Pero bueno, llega el momento de nuestro tercer juego, que es el reto de los 7 segundos. Por supuesto, todos nuestros amigos youtubers están más que familiarizados con el reto, pero entonces les cuento a ustedes en casa. Tengo acá unos retos en mis manos, en estas tarjetas escritos. La persona que pasa al centro tiene que escoger una de las tarjetas. Yo leo el reto y tiene 7 segundos para ejecutar lo que yo le diga que dice el reto, que está en las tarjetas. Entonces, ¿está claro, cierto? Sí, señora. Se entiende. Yo ya estuve leyendo los retos, están divertidos, están interesantes. Hay preguntas de cultura general, hay ejercicio físico, hay también un poco de matemática, por aquí pensando en Maggio, pero pues esperemos a ver si les sale, pero... Más bien empecemos, chicos, de una vez. ¿Quién arranca? ¿Piedra, papel o tijera? Listo, Kelly. No, qué caballerosidad. ¡Vamos, Kelly! ¡Por favor! Deberíamos ganar puntos en redes por eso. Súper chévere, todo me ha parecido y sé que vamos a ganar. ¡Esa es la actitud! Yo estaba un poquito preocupada porque en el primer juego... Saca el de matemáticos. ...24-30. Ah, sacó el de matemáticos. Lo escondo ya, listo. Ok, ya. Ah, no, mentiras. Bueno, bueno, Kelly, vamos a ver entonces qué te va a tocar hacer en este primer reto de los 7 segundos. Acá tenemos nuestras tarjeticas y a tu dispuesto. Esto es como el reinado. A ver, señorita Kelly. A ver, señorita Kelly. Listo. Señorita Kelly. Esto dice así. Menciona 5 nombres de mujeres por la letra L. ¡Ya! Laura, Lisette, Lisbeth, Lorena y Lala. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡El primer reto! ¡Bien! ¿Qué pasó? ¿Lala? ¿Sebas? ¿Sebas quién? ¡Claro! ¿Lala? ¿Se llama Lala? ¡Ay, no! ¡Por cédula! No, no quiere perder. Uno dice, yo tengo un amigo y un amigo que se llama Lala. ¿Por cédula se llama Lala el amigo de tu amiga? No, Lala no se llama Lala. Se llama Lala. Lala, yo le mando un saludo. Te quiero. Tan linda, buena amiga. Ajá. Pues arriba en máster me dicen que vale la respuesta. Aprobado. Entonces, ¿quién es el punto que ama? Bueno, chicos, yo voy a sacar aquí la primera y nos vamos entonces con la siguiente. ¿Quién viene? Yo. ¿Chispupapas? A ver, entre ustedes o qué, Cristian, de una vez. Luz. Sí, claro, porque no sabemos si te toca cantar, bailar. Listo. Tarjetica roja dice, menciona 5 ciudades capitales de Colombia. ¡Ya! Listo, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bogotá, Medellín, Cúcuta. Al micrófono, mi amor. Cúcuta, no sé. Las dijiste todas, pero por favor, al micrófono. Siempre recuerda, Cris, al micrófono. Yo estaba... ¡Feliz! Entonces, ¿cómo eran? Barranquilla, Cartagena. Al micrófono, por favor. Barranquilla, Cartagena. Barranquilla. Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Medellín, Bogotá. Y dije, una más. Eran 5 igual. Eran 5. Perfecto, muy bien. Se ganan puntos para el siguiente equipo. Y ahora viene Ami. Decidido, listo. Con toda. Vamos, pues. ¿A qué vinimos, Ami? Al micrófono, a ganar. Eso está muy bien. Por acá me están diciendo arriba que si no hablan al micro, les quitan 10 puntos. Entonces, yo veré. Okidoki. Sí, tené el micrófono. No, no, ya se puede hablar al micrófono. Sí, seguro. El amarillo. La amarilla y por acá esto dice así. Menciona tres materias de colegio que contengan números. Ya. Geometría, matemáticas y aritmética. ¡Sí! Soy muy nervioso. Sí, eso ya no lo dicta. ¿Dónde está mi hermana? Amigos del máster, ¿se aprueba? Sí, se aprueba. ¡Bravo! ¡Sí! Punto para que ama. Muy bien, chicos. Sebas viene con toda. Listo entonces para los retos. No importa lo que te toque. Mirando mal al otro equipo y todo. Listo, ¿cuál? No, es que detrás de cámaras nos están haciendo caras malucas y diciendo cosas fuertes. No puede ser. Yo estaba muy triste. Yo estaba llorando. Sí, él lloró. Ay, muy triste. Él lloró, nosotros tuvimos que consolar. No, no hablemos más del tema. Roja. Bueno, vamos a ver entonces. Esto dice, haz una media luna. Que es una media luna. En media hora es una media luna. No, es una media luna. Cinco, cuatro. Muy bien. Muy bien, Sebas. Es que es una media luna. Se imagino vacinando la media luna, pero estuvo muy bien, Sebas. Muy bien. Vamos entonces de nuevo. Mateo Ramírez, bienvenido. ¿Cómo le va, amiguis? Quedan cuatro tarjetas. Nombre del presidente de los Estados Unidos desde 1810. La matemática le va a tocar. Uy, no, parce. Bueno, vamos entonces. Tu capitán volvió fue la que hizo el tema del reto de los siete segundos. Yo no sé nada. Dice acá, menciona tres ganadores colombianos en los pasados Latin Grammy. Está muy fácil. La más fácil. Ah, ok. Ariana Grande, J Balvin. Colombianos, papá. Ah, J Balvin, este. Bomba estero. Pero es que yo no entendí que decían colombianos. No, pero colombianos es Latin Grammy. Ariana Grande, Latin Grammy. Ah, otra parte. Ok, perdido, dímelo. Otra parte. ¿Esa se la pueden pasar al otro equipo? No, señor, lo siento. Yo estaba pensando en otra cosa. Yo ya estoy leyendo las tres que quedan y está. Uy, Dios mío, están muy buenas. Esto está muy bueno. ¿Listo, Gio? Ok, ok, listo. ¿Será que sacamos la de matemática? Yo espero que no. Yo espero que no. ¿Tú esperas que no? Yo digo que sí. O sea, Gio sería el único que la podría lograr acá. Vamos, Gio. Escoge tu tarjeta. Escoge tu destino. No quiero que me sugestionen a coger esta que es del único color. Así que... ¿Dónde estoy viendo? Listo. Dice por aquí... ¡Ah! ¡La matemática! ¡Bravo! ¡Atención! La voy a leer. Silencio para que Gio escuche y esto dice así. ¿Cuánto es? Cuatro más cuatro menos tres menos cinco más diez. Diez. Perfectamente bien. ¡Más que! Por favor, cuando uno estudia matemática... ¡Ya lo ayudaron! ¡Alguien ayudó! ¡Tato, yo lo vi! ¡Espero! ¡Tato, diez! Gio estudia matemática. Cuando uno estudia matemática... Es decir, cuando uno no sabe sumar, entonces ya hay que uno hace trampas. Muy berraco, hermano. Muy berraco. Muy bien, Gio. Punto. Entonces... ¡Bravo! Y quedan solo dos tarjetas. Entonces, escojan muy bien a sus participantes. Dos tarjetas. ¿Quién viene? ¿Quién repite? ¡Kelly! ¡Kelly, vaya pues! ¡Kelly dijo que de una vez venía. ¡Listo! Bueno, Kelly... Quedan solo dos tarjetas. La amarilla. ¡Listo! Esto dice así. Debe hacer cinco flexiones de pecho. ¡Fácil! ¡Ya! 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 ¡Ya, ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Bien! ¡Lo logró! ¡Muy bien! Así vale, vale. Cinco flexiones de pecho y la última tarjeta la tengo aquí. Pero si nosotros... Les entrego el micrófono. Si nosotros hacemos esta, ganamos. ¿Empatamos? No, porque ustedes... Ganan. Ganan. Bueno, en este momento hay un empate en esta actividad y también en el juego. Entonces, acá se define quién llevaría la ventaja en el juego y quién se lleva. Obviamente, el reto de los siete segundos. Sebas, está en tus manos. Esto dice así. Consigue cinco celulares entre las personas que están en el estudio. ¡Ya! ¡Cinco celulares! ¡Uno! Cinco celulares entre las personas que están en el estudio. ¿Cuántos? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y ganan entonces los...